La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado una pena de 13 años y dos meses de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid por las supuestas amenazas y coacciones que de forma reiterada e insistente hicieron a la doctora Elisa Pinto para que no denunciara a uno de ellos. En una nota informativa el Ministerio Público ha explicado que el hostigamiento llegó a tal punto que llegaron a agredir en dos ocasiones a la mujer y hasta ordenaron a personas desconocidas que se dirigieran a un hijo menor de edad de la víctima para decirle también que estaban pendiente de ellos. Por estas razones la Fiscalía les imputa delitos continuados de coacciones y amenazas, delitos contra la Administración de Justicia y dos delitos de lesiones. Los hechos se remontan a 2012 cuando Pinto era jefa del servicio de dermatología del Hospital San Camilo y en su condición de médico especialista conocía a la familia de López Madrid, con quien al año siguiente comenzó una relación estrecha de amistad. Según recoge la Fiscalía, en 2013 López Madrid contactó con Villarejo con la finalidad de hostigar a Pinto y evitar que le denunciara y de paso para que pusiera a disposición particular los medios policiales necesarios para desacreditar las denuncias.